Agradecerle a toda la comunidad de Villacarola que ha ido participando. En el día entre semana colaboramos unos y los domingos están saliendo otras personas a colaborar. La única finalidad es terminar, como ustedes lo pueden observar, los rieles de la calle 18A y lo que tiene que ver con el cementado de aquí, este sector de la calle 18, para que se quede muy bonito. El municipio, por todos los materiales, la comunidad está aportando la mano de obra y yo creo que la única finalidad es que, primero, la hermandad entre todos los vecinos, porque es un barrio muy unido. Y también, como ustedes lo van a apreciar también en las imágenes, el arreglo del muro de la carrera sexta con calle 18A, ya que fueron 100 puntos de cemento que aportó la administración municipal y la comunidad. Nosotros estamos aportando la mano de obra.